Seguimos con el venezolano de Denver, Colorado. Hola, hola, ¿qué tal? Yo tengo 22 años. Hace dos años tomé la difícil tarea de venirme a este país, dejando atrás a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y todo lo que tenía en Venezuela. Ahora vivo en Denver, Colorado, desde hace dos años con unos amigos. Y trabajo para una compañía de catering en Denver. Ahí hacemos todo, bartender, diswatcher, server, limpieza. Yo quiero cantar, yo me quiero dedicar a la música, y yo no quiero trabajar más de bartender y de mesero. Mi experiencia ha sido inolvidable. Contando porque, bueno, me llevé un abrazo de la jueza más linda y sus palabras hermosas que las guardo aquí siempre. No, Memo, te ves muy bien. Me encanta que le eches tantas ganas a tu outfit. ¿Cómo se ve? Muy bien. Tú también, tú te ves hermosísima. En cuartos de final tuve la oportunidad de demostrar el canto y el baile a la misma vez. Ave María, Ave María. Muy padre. Y al final, después de haber hecho esos pasos y mantuviste la voz ahí perfecta, no, hombre, me encantó. Muchísimas gracias. En mi país ha sido una locura. Todos los medios de comunicación han posteado la noticia de que este venezolano está aquí en Tengo Talento, Mucho Talento, dando lo mejor para representarlos al máximo. Hoy estoy aquí, dando lo mejor de mí para poder lograr llegar a la final, que es mi mayor grande sueño. ¡Hola, Memo! ¡Véale! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues yo muy bien. ¡Ey, ey, ey! A mí me toca saludarlo. ¡Ay! Luego, luego, el celo. ¡Írala, írala! ¡Ay! Ahí les va. Les digo que él estaba bien emocionado por verte. ¿Quién? Yo, Fabela. ¿Tú también? Oye, pues, qué va. No, yo también, de ver a mi compadre. Se estaba deshaciendo. La verdad, yo sí tengo algunas preguntas. La primera es, ¿cuánto mides? Yo, 1,78. No, 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 le hablo a la señorita de atrás. Hay un problema, hay un problema. ¿She used to speak English? ¡Oh! ¿Five? No, no, no. ¿Cuánto te vas a decir? ¿5, 8? ¿Eso es bueno para ti? ¿Con un banquito se arma? ¡Dile, dile, dile! ¡A un poco de estufa! ¡Favela, un momentito! ¡Mucho talento! ¡Pues, chucha! La enseñé antes de venir, la enseñé. Sí se te nota, ¿eh? ¡Feliz! Sí, señor. I love you. Brother, pues, dejaste una gran impresión en tu participación pasada. Muy impresionante la manera en como dominas el escenario, das una imagen, un espectáculo como alguien grande en el mundo del pop y estamos esperando mucho de ti. ¿Qué vas a cantar, Memo? Esta noche voy a cantar una canción que se llama Desnúdate, Mujer, de David Bisbal. Tiene una sorpresita a nivel rítmico, así que yo espero a ustedes les guste. ¿Estamos listos, muchachos, sí? Carolina, no me dejaron saludarte, corazón, disculpa. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero ahora estoy mejor. ¡Ay, pues, tú! ¡Ahí hay agua! ¡Ahí hay agua! ¿Tienes talento? ¡Ahí, muchísimo talento! Desnúdate, mi amor Olvídate de él Ah, de la tentación Remuérdeme la piel Deja que tu instinto rompa en erupción Yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo Desnúdate, mujer Y entrégame tu sed Bebe mis ganas infinitas Robaré tu santidad Porque todo ha sucedido Sin sentido y sin razón Sabes, amor Así es la pasión Tú y yo Siendo el amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Épale! ¡Muy bien, bueno! ¡El viejón! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, pues! ¡Qué cool, qué cool! Muy bien, muy bien Oye, felicidades aquí al bailarín que supo detenerse por poquitos Ya sé, casi se llevan de corbata, hijo Good job, good job Sí, pero sí, se estopió a tiempo Casi me lleva, en serio ¿A poco no sentiste? Yo con los ojos cerrados, yo No, pues ahí la habría sentido en el piso, pero hermosa Oye, Memo, impecable ¿Qué te puedo decir? Neta, cantas súper lindo Me encanta que siempre le pones todo el alma, todo el corazón a tus presentaciones Se me hace siempre bien arriesgado que quieras bailar Pero entiendo que es parte de tu propuesta y neta es súper aplaudible Muchísimas gracias Esas palabras viniendo de ti me llegan al corazón, de verdad Gracias Carolina Muchísimas gracias Muy padre, yo estaba así a punto de... Estaba pensando y dije, ¿cómo le digo que le faltaba moverse cuando empezaste a bailar? Y muy padre, me gustó mucho la actuación Nada más tener un poquitito de cuidado con las transiciones como lo que hiciste al final O sea, escuchaba así como que ya sentías que el aire no llegaba Pero todo excelente Muchísimas gracias Qué bien empezó el programa, Memo, pasa con tus compañeros ¡Gracias!